¿Qué es el sindicalismo más fuerte del mundo? Novedades que nos trae particularmente Trump o la salida de Gran Bretaña a la Unión Europea o la derecha francesa, es mirar el mundo desde otro lugar, no solamente desde el comercio y pensar cómo desde el mundo del trabajo, particularmente las organizaciones sindicales garantizan que este pueda ser un acuerdo que no solamente le sirva a las transnacionales y al capital, sino también a los pueblos y a los trabajadores. Gran Bretaña está jugando en una especie de doble juego, ¿no? Porque mientras tanto están negociando los próximos pasos del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Un ministro de Comercio de Gran Bretaña está en Buenos Aires hablando con estos homólogos acá para discutir un tratado bilateral entre Gran Bretaña y Argentina después del Brexit. Pero además se va para Brasil para negociar con ellos y el año pasado Noel, pero un colega, estaba en Paraguay. Entonces, Gran Bretaña obviamente está preparando para Brexit. La Unión Europea está en una plena crisis donde crecen los movimientos de derecha, los movimientos proteccionistas, como el proceso de Trump en Estados Unidos, un proceso claramente anti-libre comercio, al menos en lo que aparenta en la retórica ahora. Entonces, en ese sentido, estas negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur sobre la posibilidad de un... Primero se ha hablado de un acuerdo de cooperación, después de un tratado de libre comercio, bueno, todavía está muy en veremos. Y en este contexto mundial creo que va a ser muy difícil que se firme un acuerdo por la situación de una inestabilidad y un mundo en transición en el que no se sabe todavía hacia dónde va. Por un lado tenés la propuesta de firmar un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, una propuesta que no es clara justamente para el lado de América Latina porque no sabemos si los europeos van a dejar efectivamente que se exporten materias primas agrícolas, especialmente las carnes, que une las dudas. Y por otro lado no sabemos si nos beneficia en el sentido que tendríamos mayor importación de manufacturas con lo que eso implica en términos de empleo. La Unión Europea tiene una posición más o menos estable, más o menos estable porque en realidad no depende de los gobiernos, es una decisión ya tomada por los gobiernos e implementada por la Comisión Europea, que no tiene que estar consultando permanentemente. En cambio para nosotros no es lo mismo que esté Lula como presidente en Brasil, que es un golpista, entonces ahí las posiciones van variando. Y francamente ayer cuando estuvimos con los negociadores estaban no solo los negociadores de Mercosur sino también de la Unión Europea con un formato diferente, ellos no tienen cuatro negociadores, uno por país, tienen una comisaria negociadora con asesores, asesoras en este caso. Y se notó la soltura, la libertad con la que esta negociadora hablaba del acuerdo, mientras que cada vez que hablaba, por ser presidencia pro tempo el embasador argentino, tenía que mirar a ver si podía leer en la cara del embasador negociador de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, eso también debilita la negociación. El Mercosur no logró fortalecerse y entonces para un negociador enfrentarse con cuatro negociaciones que parecen ser una sola, también es una ventaja. Estoy muy preocupado. Ci son dos temas fundamentales. El primer tema es el tema económico, porque sabemos perfectamente que hay una disarmonía, una diseguaglianza, una asimetría entre la economía del Mercosur y la economía de la Unión Europea. Dobbiamo fare in modo que el acuerdo comercial no aumenten estas asimetrías, no aumenten las diseguaglianzas, no aumenten los sbilanciamientos de carácter macroeconómico y microeconómico, sino que ayuden la economía de la Unión Europea y la economía del Mercosur a crecerse insieme mejor. Por otro lado, también se ve en un contexto en el que el avance más importante, el tema de la economía de la Unión Europea, en términos comerciales, proviene de Asia, especialmente de China, que se presenta como en la nueva potencia comercial. Lo que no queda claro de estas negociaciones es cómo analizan en ese contexto. Para nosotros el movimiento sindical es más que un momento para parar la pelota, rever qué es lo que está pasando en el mundo, rever cuáles son las relaciones que realmente nos convienen y no simplemente caer en una desesperación por querer firmar a Tratado Libre Comercio, como si eso significase la posibilidad de crecer, de tener desarrollo y demás. En ese sentido, en la situación actual es una situación de incertidumbre, con lo cual nuevamente estos encuentros nos sirven para parar la pelota, analizar para dónde estamos yendo y ver qué opciones estratégicas tomamos. Y de repente pasamos a tener momentos con algunos vistos de desarrollo productivo y en otros momentos aparentemente da la sensación que esta región del mundo tendría un destino pura y exclusivamente de exportador de materias primas y la competencia hoy en el mundo está basada en una complementariedad productiva y quién produce con valor agregado, que es donde se dedica el trabajo. Entonces estamos en un punto muy interesante de debate y bueno, entonces el hecho de estar juntos, sindicalismo europeo y sindicalismo suramericano, me parece que es muy interesante que nos demos este tiempo para debatir cómo estamos y también definir para dónde va la clase trabajadora y que no sea el papel de simples espectadores de lo que deciden otros, sino que nosotros seamos protagonistas para decidir qué queremos que pase en el sur de América y en toda América y también junto con los europeos decidir qué queremos que pase en el mundo en lo que hace al presente y al futuro de nuestra clase trabajadora. Gracias.